¡Roma, vamos! Venga, desayuno Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo Empezamos con los vlogs de 2022 Tenía un montón de ganas de empezar con los vlogs Porque hemos hecho un pequeño parón durante las navidades Porque hemos estado en España de vacaciones Y mientras hemos aprovechado para terminar de publicar Los vídeos que nos quedaban pendientes De nuestro viaje a Puerto Rico Y también publicamos un vídeo resumen De nuestras vacaciones en España Si no lo habéis visto, lo dejaré en la descripción para que lo veáis Y también hemos publicado los dos primeros vídeos de 2022 Han sido dos vídeos de preguntas y respuestas Que tuvimos que dividirlo en dos Porque eso se alargó hasta el infinito Tenía muchas ganas también de empezar con los vlogs Porque además tengo muchas ganas de contaros Todas las novedades que tenemos pensadas para este año Para el canal, que son un montón, un montón Una de las cosas que tenemos pensadas es hacer directos Recibimos siempre muchos comentarios y mensajes de apoyo y de cariño Y la verdad que lo he dicho muchas veces Me estáis convirtiendo como en nuestra familia virtual Queremos también tener un trato más cercano con vosotros Y creo que la mejor forma de hacer eso es hacer un directo Tomando una cervecita O bueno, quien no quiera una cerveza Pues se puede tomar un vino, un té, un café Lo que queráis La idea sería hacerlo en fines de semana Y tendríamos que buscar el horario Para que cuadre el horario de Estados Unidos con el de España Pero tenemos muchas ganas de hacer directos Dejadnos un comentario si os gusta la idea de los directos Y si os apuntaríais a charla con nosotros Porque al final se trata de pasar un rato juntos de que charlemos Porque queremos estar los dos ahí solamente hablando Porque para eso ya hacemos estos vídeos Bueno, mira, acaban de llegar estos paquetes de Amazon Que por cierto están congelados Porque hoy hace un frío, hace, creo que hace menos 8 Con sensación térmica de menos 10 o por ahí Vamos, no sé No pienso salir de mi casa Y bueno, pues la novedad es que he comprado una nueva cámara de vídeo Así que deberíais notar Ya está aquí Nico cotilleando ¿Nico? Ya está aquí Nico cotilleando Le gusta Así que bueno Pues otra novedad es que deberíais notar una mejora en la calidad de los vídeos Luego os enseñaré la cámara y haremos pruebas A ver si se nota la diferencia Espero que sí Aparte de las novedades del canal También estoy súper motivada este año Porque me he propuesto como, bueno Propósitos de año nuevo Pero me he marcado propósitos realizables Porque muchas veces nos marcamos propósitos inalcanzables O demasiados propósitos Y al final son imposibles de cumplir Así que yo he empezado poco a poco Porque si no al final me acabo frustrando Entiendo que a todo el mundo le pasa lo mismo Y así que voy a empezar poco a poco Lo primero que me he propuesto es hacer yoga por las mañanas Porque yo antes, cuando llegué aquí a Estados Unidos Y no tenía trabajo Empecé a hacer yoga todas las mañanas Y la verdad que es que era la primera vez en mi vida que hacía yoga Y me sentía súper bien Tanto físicamente como mentalmente No sé, el yoga me aportaba muchas cosas buenas Y empecé a trabajar Y ya empecé a no tener tiempo para nada Y bueno, como que lo abandoné Así que me he propuesto retomarlo Y hacer yoga todas las mañanas Me levanto un poquito antes Y hago media hora, una hora Bueno, dependiendo de con cuánto tiempo me levante Hoy es la primera vez que lo hago He hecho 15 minutos Porque por ser primer día Pues no me he levantado con mucho tiempo Pero bueno, he hecho 15 minutos Y la verdad que lo he notado El segundo propósito es hacer deporte todos los días Si puede ser Por lo menos de lunes a jueves Cuatro días de deporte a la semana Porque también tenía el deporte un poco abandonado Entonces como ya me levanto por la mañana Y me pongo la ropa de deporte para hacer yoga Luego ya no me cuesta tanto trabajo Tercer propósito Retomar la pintura A mí me encanta pintar Siempre he pintado Pero lo tengo bastante abandonado desde hace tiempo Y me da pena porque es una cosa que me gusta mucho Y aparte pues luego tengo los cuadros Y las cosas que hago colga por la casa Y me hace ilusión Como el cuadro de Nico que tenemos en la entrada Y para hacer esto Como a mí me gusta pintar Y Beni también tiene su parte creativa Porque hace monólogo Le gusta escribir Hemos decidido asignar un día a la semana para esto Y lo hemos llamado la tarde creativa Entonces nos vamos a poner los dos A hacer nuestras cosas Pero vamos a dedicar toda la tarde A la creatividad A las cosas que se nos ocurran A trabajar la creatividad Porque es algo que nos gusta mucho Y que lo tenemos totalmente aparcado Y eso es los martes Así que hoy Hoy es martes Hoy será nuestra primera tarde creativa Luego os enseñaremos A ver qué tal Y qué es lo que hacemos Y eso Y por último Como veis los propósitos Tampoco son muy complicados Ya iremos añadiendo propósitos nuevos Pero vamos a ir por parte Y de momento lo estoy cumpliendo Así que estoy contenta El último propósito es beber más agua Porque hay que beber agua Que es bueno para la salud Entonces me he comprado esta botella Te la regalé a mis padres por Navidad Papá Noel le trajo a mis padres Una botella como esta Otra Beni Y otra a mí Entonces todos tenemos el propósito Este año De beber más agua Y esta botella está súper bien Yo se la vi a Paula Sam Es una chavala que vive en Nueva York Y también tiene canal de YouTube Y hace vídeos Yo creo que la mayoría la conoceréis Y se lo vi a ella Y me pareció buenísima idea Y está muy bien Porque te va marcando el objetivo Por horas del día Entonces tú sabes A cada hora del día Cuánta agua tienes que haber bebido Es una botella motivacional Porque al final te motiva A beber agua Y yo llevo desde la semana pasada Y lo estoy cumpliendo Es más Creo que bebo más agua Porque yo esto me lo bebo Mientras estoy por la casa Trabajando Lo que sea Y luego cuando como Bebo más agua Aparte en un vaso O sea que estoy bebiendo más Del agua que debería beber Y eso está bien Y nada Ya después de este rollo Que os he soltado Os dejo con el primer vlog del año Y nos vamos viendo por aquí Un besito Voy a aprovechar Ya que voy para arriba Y os voy a enseñar Cómo está mi planta Que si os acordáis Me fui en Navidad Para España Y estaba yo preocupada Porque no quería Que mientras yo estaba en España Saliera la flor La planta esta que compré Que no necesita agua Ni nada Que crece simplemente con la luz Por suerte no salió Mientras yo estaba en España Pero está saliendo ahora Y cada día crece un montón Y estoy súper emocionada Con la planta Os voy a enseñar cómo está Ya verá Vais a flipar Bueno aquí tenemos como de costumbre A Nico Que está en mi mesa Y a Roma Que ahora le ha dado Por ponerse en la cama Porque es mucho más cómodo Que la mesa Romita Te gusta la cama nueva Y aquí está la planta Que ya está saliendo Ya está saliendo la flor Que Roma es come plantas Cuidado Ya están saliendo además Bueno es que cada día Está más abierto Parece que van a salir Varias Porque hay como 4 o 5 flores Cuando llegué Hice un vídeo Lo voy a dejar por aquí Para que veáis la evolución Porque esto ha sido cuestión De 4 o 5 días Cuando llegué Todavía estaba cerrado Y ahora Mira cómo está ¿Te gusta mi planta Roma? Pues no se come Que mira cómo me tiene esta planta Estoy llena de bocados Lo primero que hicimos Cuando llegamos de España Fue porque nos encontramos aquí Con una nevada súper gorda El primer día que llegamos Un montón de frío Y nos dedicamos a cocinar Potaje de lentejas Puchero Entonces tenemos ahí Un montón de comida congelada Y ayer comimos Puchero Que me salió buenísimo Vení cocina muy bien Los platos así Muy elaborados Pero a mí los guisos Y los potajes Y eso se me da muy bien Porque es muy fácil la verdad Lo pones todo en la olla Y ya está Entonces hice puchero Hice también lentejas Y hoy vamos a comer lentejas Las saqué ayer del congelador Pero todavía están congeladas Pero bueno Se ha arreglado un poquito de agua caliente Han sacado a la venta La casa donde vivíamos antes Esta era nuestra casa De Milford Hicimos un house tour Tenéis el vídeo por ahí En Youtube ¿Y a cuánto está? A 850.000 dólares Han sacado la venta por 850 Pero aquí se puede ver El historial De precio Por el cual lo han sacado a la venta Se les fue la pinza Cuando nosotros nos fuimos La alquilaban a 3.400 dólares Pero la quitaron de alquiler Y la sacaron a la venta Por 1.195.000 dólares Que es un 83% más caro Del precio último de venta Estados Unidos tiene una cosa muy buena Y es que Toda esta información es pública La sacaron en marzo de 2021 A 1.200.000 pavos Y el 24 de marzo Lo bajaron 200.000 Porque se fliparon Claro le dirían Pero bueno Se habían flipado En junio Lo volvieron a bajar A 869.000 Y lo acaban de poner A 850.000 dólares Que ya está dentro Del precio del mercado ¿No? Porque Aquí según esto El precio del mercado Mira cómo ha subido Aquí con la pandemia O sea aquí todo el mundo Vivía en grandes ciudades Nueva York, Boston Se ve que con la pandemia La gente se ha ido a los pueblos Y aquí ha habido Una subida de precio brutal Exagerado Ahora está bajando otra vez Sí pero vamos Está bastante lejos De su precio inicial Una casa que valía En inicio de 2018 680.000 dólares Durante la pandemia Ha valido un millón Qué guay la casa La verdad que estaba muy guay Porque estaba al lado de la playa Podéis ver el house tour En el canal de YouTube Hola Romita Hora del deporte Aunque tú no tienes mucha pinta De que le hace deporte Yo tampoco tengo mucha pinta De hace deporte Porque se me ha olvidado Ponerme los zapatos Pero bueno Da igual por qué voy a hacer pesa No me hacen falta zapatos Y bueno Hay alguien peor que yo Que es Benny Porque Esta es mi ropa de ejercicio Esta ropa es súper motivadora Sobre todo las zapatillas O sea Está haciendo deporte En pijama En zapatillas Y en bata Es peor que yo Yo tengo el chanda Lo que pasa Que me he olvidado Los zapatos Pero bueno Hoy voy a hacer pesas Pues yo ya he terminado De currar Y llegó la hora De la tarde creativa Pero a Benny Todavía le queda Un ratito Benny vamos a tener La tarde creativa Sí Lo que Nico Diga Mira Nico Nico está calentito ahí Entre el pijama Y los calcetines Y toda la ropa de invierno Esta es mi zona de trabajo Hoy en día Cargada de Antihistamínico Ibuprofeno Un termómetro Y una taza de Sevilla Football Club Para tomarme mis test calenticos A ver si te recupera ya ¿No? Estoy un poquito harto Pero es que es lo que hay Bueno También quiero abrir la cámara Y ver cómo funciona Y eso Que es que Benny Es el experto En temas audiovisuales Amigos Soy el experto En temas audiovisuales Y hoy veremos Cómo desempaquetar una cámara Nico No le gusta que hable Como súper americano Nico Bueno Mientras Benny termina de trabajar Creo que me voy a poner A recoger la casa Porque está todo Anda Echadme la maleta No, no La maleta la deshaces tú Yo voy a recoger la casa Y ya tú te encargas De deshacer tu maleta Yo Lo primero que hice Cuando llegué Fue deshacer las maletas Porque como lo odio tanto Digo así me lo quito ya Pero Voy a recoger un poquito Todo lo que hay por medio Ya está toda la casa recogida Y mira Los gatos también Cada uno en su sitio Roma en su castillo Y Nico ahí Que ese es su sitio Y hoy es martes Hoy toca sacar la basura Porque los miércoles por la mañana Pasa el camión de la basura Y me da miedo salir Porque estamos a menos 10 grados Pero bueno Está justo en la puerta de los cubos Voy a salir corriendo Tiro la basura Y me vengo para adentro corriendo Todo esto va para reciclaje De que soy de todas las compras Que hicimos de navidad Voy a sacar primero la basura normal Todavía hay nieve Dios mío Uy Nico Que hace mucho frío Mete para adentro Voy a sacar ahora Todo lo que tenemos de reciclaje Listo Ya está los cubos fuera Casi me congelo Vamos He salido un segundo Y he estado a punto de congelarme Bueno Voy a abrir mi cámara Que tenía muchas ganas ya de abrirla Nico está aquí en primera fila Como siempre Qué chiquitita Y qué bonita Es más pequeña que el móvil Diría yo ¿Qué hace? Mira Nico Ha visto esto Que tiene pelo Ah pobre pensado ¿Tú sabes lo que ha pensado que es? Yo creo que ha pensado que es esto Porque se parece a su ratoncito de juguete Nico Esto es para proteger el micro Cuando hace viento y eso Para que no suene el ruido ese molesto del viento Y además de la cámara Me ha llegado la tarjeta esta de memoria De 128 GB Falta todavía que me lleguen un par de cosas Que había pedido Pero en teoría llegaba hoy Estamos probando la nueva cámara Esta cámara es la Sony ZV-1 Y esta cámara es el móvil Con el que grababa normalmente Hasta ahora los vídeos Espero que haya diferencia Porque ya que hemos cambiado de cámara Espero que se note la diferencia Y espero también que no se note mucho Porque la imagen es 4K Espero que no se note mucho Las imperfecciones Si no tendremos que dejar de grabar en 4K Cuando no grabemos las caras Bueno estamos probando la cámara delantera De la cámara Que si solamente tiene un objetivo Que además hemos elegido un día Para grabar este vídeo Estupendo Con todas las malas pintas Vamos esta es la realidad más absoluta Un día de pijama Día pijamero Si es que estamos a menos 10 grados en la calle Día menos 10 Sí señor Bien ¿no? ¿Estás mirando a la cámara o estás mirando a la pantalla? Estoy mirando al objetivo Si hablo mirando a la pantalla Me veo a mí Pero no estoy hablando con vosotros Ahora sí estoy hablando con vosotros Efectivamente Pues nada Pues yo creo que todo bastante bien ¿No? Sí Yo creo que estoy contenta A ver qué tal Un poquito a poco Cuando montemos el vídeo Dejadnos en comentarios Qué os parece Si se nota la diferencia O qué O si no tenemos que comprar un pijama nuevo También nos decís Oye Comprarse un pijama nuevo Que está ahí ahora mismo Que no Bueno yo estoy en chanda Yo no estoy en pijama Bueno La tarde creativa Se nos ha retrasado un poco Con el tema de la cámara Pero lo importante es que es el primer día Y vamos a cumplir Y nos vamos a poner ahora Con nuestras cosas Cada uno hace lo suyo Aquí en el salón Los dos juntos Porque así nos motivamos El uno al otro Me siento súper rara Grabando ahora con la cámara Estoy acostumbrada al móvil Y ahora me tengo que acostumbrar a la cámara Yo pensaba que íbamos a ponernos juntos Pero no Vení se va a poner así ¿Qué vas a hacer? Vení en tu tarde creativa Creí que te ibas a sentar ahí conmigo Pues voy a ver un par de monólogos de stand-up Que me pasó a mi colega Antonio Dolente Que todavía no lo he visto Y me voy a poner a recopilar Todas las ideas que tenía apuntadas De comedia Desde hace Cinco o seis meses Las voy a poner juntas En orden Mientras escucho un poquito de comedia Para tener el cerebro funcionando En mood de comedia Pues muy bien Pues yo me voy para allá Yo me voy a poner aquí Me he traído para acá mis cosas de pintura Y no sé Voy a ver qué hago Bueno Nico ha decidido que se acabó Que ya no se pintaba Se ha plantado aquí encima Y ya está Venga la toca en caricia Vámonos a cena Que ya es hora de cena ¿Nos vamos a cena? Venga Ya ha preparado Eddy la cena Pues nada Estos pollos Y los he hecho con Un poquito de pimiento verde picante Y vino blanco Que bueno Y se ha quedado aquí reduciendo Mientras hervía el arroz Que bien Que bonito presentado Este es para mí Este es para ti Él se ha puesto una montaña de arroz Y a mí me lo ha puesto bonito Yo no necesito que esté bonito Tú necesitas mucho arroz Qué rico Qué hambre Por mí no me mira que yo estoy concentrado Bueno pues nada Ya vamos a cenar Y se acabó el día de hoy Espero que os haya gustado El primer vídeo El primer vlog del año Dejadnos en comentarios Que os ha parecido la cámara nueva Comentarios positivos Que le ha costado un dinero a la cámara A ver si ya lo vais a decir Venuda mierda de cámara Y vas a terminar al final Grabando con un Nokia De los antiguos Venga hasta mañana Hasta el próximo vídeo Adiós